Que se quede el infinito sin estrellas Porque siento que te tengo muy adentro Que se quede sin aliento mi pobre alma Porque siento que te tengo muy adentro Que se quede el universo sin humanos Que se muera todo el mundo sin un amor Que se seque en las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin humanos Que se muera todo el mundo sin un amor Que se seque en las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado ¡Oh, wow! No me digas que tú también me quieres Te molesta que me miren las mujeres No me digas que tú también me quieres Te molesta que me miren las mujeres Por los celos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Por los celos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Que se quede el universo sin mi mano Que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin mi mano Que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado No me digas que tú también me quieres Te molesta que me miren las mujeres Por los celos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada 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 Gracias por ver el video.